Este domingo inició la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses. Esta campaña es gratuita y estará instalada hasta el 29 de marzo en los diversos centros de salud, mercados y lugares de mayor concurrencia de Ixtapaluca. Aquí en Antirrábico contamos de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, de lunes a viernes y el sábado de 9 a 12 y media. Y en campo yo creo que va a ser como a las 2 más o menos, no tengo idea más de qué horas es el horario. Es para prevenir la rabia en casos, desde el 1995 no tenemos ningún caso de rabia en el poblado de Ixtapaluca. El próximo 27 de marzo se llevará a cabo la segunda campaña de esterilización de perros y gatos en el casco de Samuel Aventura, donde se pretende atender a 150 mascotas. El módulo está instalado desde las 8.30 de la mañana y los requisitos son llevar al animalito bañado con 12 horas de ayuno, tiene que ser mayor de los tres meses y debe de ir acompañado de su dueño, el cual debe de cumplir la mayoría de edad. Es el próximo viernes, 27 de marzo. A las 8.30 de la mañana se empiezan a repartir las fichas. Hay que estar obviamente un poquito antes para ser obviamente de los afortunados de poder contar con la esterilización. Hay que traer al perrito bañado, que no esté lactando, si es en este caso hembra, que sea mayor de tres meses y que el propietario sea igual mayor de 18 años. Porque obviamente surgen algunas situaciones de que obviamente menores de edad nosotros no podemos atender. Es muy importante que asistan aquí al casco de Samuel Aventura para que se lleve a cabo la campaña de esterilización. Y es muy importante para los animalitos, hay que ser conscientes de que ellos también deben de tener una vida digna. Ambas campañas serán totalmente gratuitas y tienen el objetivo de erradicar el maltrato animal, además de evitar a animalitos en situación de calle. Para mayor información, se puede comunicar al número 63149851. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.